Con el apoyo de Estados Unidos y de embajadores y de senadores y de congresistas como estos que están acá. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¡Tráigalo! ¡Tráigalo! ¡Venga! ¡Pásenlo! ¡Pásenlo! ¡Párenlo! ¡Venga! ¡Venga para acá! Vamos a abrir unas preguntas, Ana María. ¡Párenlo! 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 ¡Venga, mi amor! ¡Párenlo! ¡No! ¡Párenlo! ¡Párense! ¡Párense! ¡Párate! ¡Aquí está el senador Rubio! ¡Ya ya los saludo en el puente! ¡A ver! ¿Qué le ibas a decir? Que que todos los niños de Venezuela quieren libertad. Y nosotros para ellos. ¡Tú vas a tener un país libre donde criarte y vas a tener tu propia familia en una Venezuela libre y democrática! ¡Juan Ángel! ¡Si Dios quiere! ¡Se llama Juan Ángel! ¡Se llama Juan Ángel! ¡Déle la mano y dígale! ¡Juan Ángel para el presidente! ¡Juan Ángel para el presidente! ¡Déle la mano y dígale! ¡Déle la mano y dígale! ¡Déle la mano y dígale!